¡Va vida! ¡Valang hinob! ¡Valang hinob! ¡Ginaya ng ebon! ¡Burongkot yan! ¡Dami sabi! Matamis kaya yan ¡Burongkot! 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 ¡Pipino! ¡Maliit! ¡Burongkot! 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 ¿Puedo? ¿Puedo? Sí, sí. ¡Ay! ¡No, no! ¡Ay! Una de las dosas ¿Puedo? ¿Puedo? ¡No! ¿Puedo? Es un cabello y 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!